Una de las deudas de la democracia es haber hecho, más allá de aquel cambio constitucional, que cambia el periodo presidencial, bueno, otra cuestión son las elecciones cada dos años, no las intermedias, pero, digo, una de las deudas es la discusión del sistema, del sistema no, sino de la política en general, de cómo debe resolverse la sucesión, de cómo debe resolverse la elección, las pasos, sí. Yo creo que avanzamos mucho, pero creo que hay que hacer correcciones, creo que el sistema político argentino necesita correcciones. Está claro que si desde el 94 tenemos que dictar una ley de coparticipación, que tiene que ser votada por unanimidad o aprobada por todos los gobernadores, y va a ser imposible sacarla. Es muy difícil lograr el consenso de 24 gobernadores, cuando para que una provincia tenga más le tenés que sacar a otra. ¿Quién vuelve a su provincia a decirle a sus gobernadores, tuve que ceder recursos de la provincia? Entonces, si algo no funcionó y pasaron 20 años, y no nos pudimos poner de acuerdo en una ley de coparticipación, bueno, es evidente que la manda constitucional nos está poniendo una traba. Lo mismo con lo que te decía de los periodos electorales, lo mismo con el sistema de votación. No resiste más en Argentina seguir votando con boleta, papel y lista sábana. Tenemos que ir a boleta única y a que la gente pueda elegir, y a legitimar los liderazgos que la gente conoce, no votar diputados y senadores que no tienen la menor idea de quiénes son. Entonces, a que no haya 20 elecciones en un año, o 25, 26 elecciones entre un año, entrepaso, la cantidad de veces que la gente ha tenido que ir a votar este año. Es agotador, se multiplican recursos para campaña, recursos que se gastan el día de la elección. Yo creo que tenemos que ir a fecha unificada de todas las provincias y de la nacional, la gente que vaya a votar una sola vez. Este sistema que es funcionar la política, pero que desgasta la gente. Creo que tenemos que discutir... O si no que las provincias voten todas por separados un día, porque también está esa discusión, ¿no? Que la discusión, que pasa mucho en la provincia de Buenos Aires, bueno, cuando vos eras gobernadora, se dio una discusión de este sentido, porque si no, no se discuten, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no se discuten los temas de la provincia. Es cierto, puede ser un argumento. Yo, honestamente, no creo que sea tan así. Creo que no es en la campaña donde la gente discute si quiere o no quiere un gobernador. El gobernador se legitima en su gestión. Y la gente elige en función de lo que siente de la capacidad de respuesta que sintió que ese gobernador le dio. Más allá de si al mismo tiempo elige o no elige presidente. Yo no subestimo la capacidad de los bonaerenses de poder elegir gobernador y presidente al mismo tiempo discriminando y eligiendo muy bien. Pero más allá de esa discusión, podría ser la opción que vos estás proponiendo. Creo que son cosas que harían un mejor funcionamiento del sistema político. Creo que otra cosa que hay que discutir es el gasto de la política. Creo que el tamaño de las legislaturas provinciales, el tamaño del gasto y los topes de gasto en el Congreso Nacional, las jubilaciones de privilegio. Todavía tenemos hoy un presidente y un vicepresidente que cobran jubilaciones de privilegio por el solo hecho de haber ocupado un cargo. Una de las cosas que a mí más me enorgullece de haber pasado a la provincia es derogar la jubilación de privilegio del gobernador y de todos los senadores y diputados. No puede ser que porque a vos en la vida te tocó ocupar un cargo de servicio público durante cuatro años, eso te haga inmediatamente acreedor a una jubilación muchísimo más alta de la que cobraría siendo un ciudadano común que aportó con su trabajo. Está mal. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden corregir desde el sistema político y que al mismo tiempo ayudarían a gobernar mejor y a acercarnos más a la gente y que vuelva a creer más en nosotros.